Hoy vamos a hablar acerca de la ayuda que estorba. Y esto es para que tanto identifiques a las personas que te quieren ayudar pero te estorban y que identifiques también cuando tú estás siendo la ayuda que estorba. Vivimos en un mundo en el cual nos gusta ayudar. Eso es parte de ser humano. Nos gusta ayudar a veces de una manera un poco egocéntrica. A veces es para sentirnos mejor con nosotros mismos, a veces es porque tenemos compasión o a veces simple y sencillamente ser una parte neurótica de nosotros. Hay veces que vas a ayudar a otras personas y esa ayuda te va a hacer sentir bien. Y eso está bien y eso es lo que nos hace humanos. Y qué bueno que ayudes a otras personas porque de eso se trata todo esto, de ser mejores todos. Pero ¿qué hay de las personas que te quieren ayudar y con toda la nobleza y bondad de su corazón te quieren ayudar, hacen cosas para ayudarte pero te estorban en el camino? No sé si te ha pasado eso. A veces cuando las personas nos quieren demasiado o que nos quieren ayudar pero no nos preguntan cómo nos podrían ayudar más porque eso es una parte que te digo medio neurótica, egoísta en donde las personas consideran que te están ayudando pero te están ayudando a su modo o tú estás ayudando a las personas a tu modo y piensas que te deberían de agradecer por ayudar a las personas cuando no te están pidiendo esa ayuda. Entonces la ayuda más importante es la que las demás personas te articulan. Entonces si hay personas que no te están pidiendo ayuda, no la brindes. O bríndala, pero bríndala a manera de la persona. Pregúntale, oye yo te quiero ayudar, ¿cuál es la mejor manera de ayudarte? Dime cómo te puedo ayudar. No a tu manera, porque entonces si lo estás haciendo a tu manera es como de ah bueno voy a querer que me agradezca esto en el futuro. Entonces es una ayuda manipulada. Es una ayuda que te van a cobrar. Entonces no es ayuda. Estás dando un arma de manipulación. Estás dando algo para manipularme. Cuidado con esto. Porque de alguna manera esto existe desde siempre, ¿no? Desde la cuna de la historia. Entonces, ese es el punto de reflexión de hoy. Que veas cuando tú eres un estorbo en lugar de una ayuda. Y cuando hay ayudas que estorban. Que detectes cuando una persona te está estorbando en lugar de ayudarte. Y le puedas decir, agradezco mucho tu ayuda. Por el momento no la necesito. O agradezco que me puedas ayudar. Si de verdad quieres ayudarme. Lo cual desde lo más profundo de mi corazón agradezco. Esta es la manera de ayudarme. Y articularlo. Y decirlo como tal. Y también que no te dé pena decir, por ejemplo, no me estés ayudando para después cobrármela. Porque entonces no me estás ayudando. Me estás manipulando. Entonces tú lo que quieres es que yo te deba algo. Y eso no es una ayuda. Es una manipulación. Son cosas muy distintas. Se pueden ver muy nobles. Y donde vivimos en esta sociedad. En donde, por ejemplo, otra cosa puede ser. ¿Qué tal si ayudas demasiado a alguien hasta volverlo inútil? ¿Eso es una ayuda? ¿O es un estorbo? Es un estorbo de tu desarrollo. Es un estorbo de la persona. Y esto tiene un nombre que no lo voy a decir. Pero ya sabemos cómo se llaman este tipo de cosas. El ayudarle demasiado a una persona lo vuelves inútil. Porque por la ley de uso, las cosas que no se usan, se pudren. Entonces, si tú no utilizas tu poder, por ejemplo, para crear dinero, se va a podrir esa habilidad. Si tú no utilizas tu poder para discernir, o tu poder para tu fortaleza personal, para poder lograr las cosas, se va a podrir. Y así, todo lo que veas, todo lo que escribas, todo lo que dijeras, la información que tú dijeras, si no lo pones a utilizar, se va a podrir dentro de ti. Y va a regresar a hacerte daño. Entonces, bueno, pues eso es una ventana a lo que vemos en Legión Espiritual. Uno de los conceptos más profundos, la ley de uso. Pero bueno, como te decía, hay ayudas que estorban. Y lo más importante, y quiero cerrar con eso, es ¿cuándo has sido tú una ayuda que estorba? ¿Cuándo has tú ayudado a alguien que quizás no quiere que lo ayudes? ¿Cuándo has intentado tú rescatar a alguien que no quiere que rescates? ¿Cuándo has intentado tú ayudar a alguien para que te deba algo? Eso es algo bien importante que hay que reflexionar, porque nos gusta mucho señalar a los demás, y tú me ayudaste cuando no lo necesito, y tú me ayudaste para manipularme, pero ¿qué tal cuando lo has hecho tú? Déjame aquí abajo tus comentarios y dime qué opinas acerca de esta ayuda que estorba, o la ayuda disfrazada, o mejor dicho, la manipulación disfrazada de ayuda para estorbar el camino de alguien más. Esto existe algo que se llama karma, que no es otra cosa más que causa y efecto, y obviamente la intención cuando lleva una carga tiene una consecuencia, porque no hay, del karma uno no se puede esconder. El karma existe, parezca que no, nos guste que no, existe, existe la causa y el efecto, eso nada más tienes que voltear a ver cualquier lado, y sabrás que esta ley es tan cierta como que nos estamos viendo en este momento. Y bueno, pues si quieres ayudar a este canal, si quieres ayudar a esta filosofía, en tiempos de no filosofía, tu forma de cooperar, tu forma de decirnos gracias, de darnos las gracias por este valor y fomentar para que hagamos más videos gratuitos acerca de esto, de información que valdría miles de dólares. Bueno, pues tu forma de hacer esto y decirnos, Jerry, quiero más de esto, es compartiendo esta ideología, compartiendo este mensaje, y también inscribiéndote a este canal, que por cierto no están llegando las notificaciones, quién sabe por qué. Activa la campanita para que te avise, estamos haciendo llamadas en vivo, GS te llama en vivo, es como una consultoría con miles de dólares de valor, absolutamente gratis, te llamo, me haces tu pregunta, ponemos el contexto, y toda la comunidad apoyante te escucha y resolvemos tu problema. Así que recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi misión, pasión, emoción, obsesión, déjame aquí abajo tus comentarios, ha sido la ayuda que estorba, nos vemos en el que sigue. ¡Gracias!